El Perón está escondido en el callejón Sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver Y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajustes de cuentas Y este sargento que sin vacilar Abre fuego y le va No pudo sus gentes de morir En León Santillán Pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban Y les dijo Queridos enemigos de siempre Y dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que el santo de la gente Va hacia el mar Lo dijo El León Ya estoy dolor Sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Manuel Santillán Santo y dolor Sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo El León Manuel Santillán Lo dijo El León Viejo peleador de Santermo Lo dijo El León Manuel Santillán El León Lo dijo El León Los oficiales que vieron morir a Santillán Abandonaron la institución Abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos Del caso no se habló más Sin embargo por el viejo Santillán Un sucio bodegón dice que un borracho Murmuló llorando Las palabras que eran El León Y cuáles eran Manuel Panamá El León Manuel Panamá Ya en todos los sufrimientos De un pueblo se ahoga en el mar Panamá Panamá Ya en todos los sufrimientos De un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar La viejo La viejo El León La viejo El León Son todos los sufrimientos De un pueblo Se ahoga en el mar Panamá Lo dijo El León Panamá Ya en todos los sufrimientos De un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Panamá Panamá Ya en todos los sufrimientos De un pueblo Se ahoga en el mar Panamá 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 ¡Gracias!